Tengo problemas de reflexión, Lara. ¿Estás mirando? Estamos ante un mito, solo que es real. Aquí están todos, la corte de Camelot. ¿Estás segura que el rey Arturo, el auténtico vástago de Uther Pendracón? No me cabe duda de la autenticidad de esta tumba, Alistair. Arturo fue la figura del siglo XI que se convirtió en una leyenda. El rey del pasado y el futuro es tan real como el aire que recibe. Excalibur, la espada en la piedra. Siempre es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo? Espadas en piedras, Alistair. Forman parte del monomito. No hubo una sola Excalibur, ni un Merlín. Vemos espadas y zócalos por todo el mundo, porque ellos estaban en todas partes. ¿Sugieres que crearon el rey de ser todos esos lugares y que forjaron los destinos de la humanidad? Bueno, es una posibilidad. ¿Quieres? ¿Qué pasó con ellas y sus espadas? Quizá estén en Avalon, por ejemplo. Pero nuestro Merlín murió y nuestra Excalibur quedó en manos de los lugareños en varios fragmentos. ¿Y dónde está Avalon? No lo sé. Al otro lado del espejo, quizá.